Hay una marcha importante en la ciudad de Rosario que tiene que ver con decirle no a la violencia. Estamos en un proceso social muy importante. Se está tomando conciencia y a la vez la sociedad no estábamos todavía del todo preparados para este proceso de transformación y de comprensión en profundidad de qué se trata. En estos periodos de transición donde se está tomando conciencia, no es solamente saber qué es lo que pasa, sino que cada uno y cada una pueda pensar qué respuesta tiene que dar en sus prácticas profesionales. Las mujeres afortunadamente están pudiendo denunciar. También tenemos que decir que nosotros vemos con preocupación que hay mayor crueldad. A veces en las situaciones de violencia hemos visto situaciones más críticas, mucho más serias. Y eso nos obliga con mucha seriedad a ver qué aspectos tenemos que cubrir. Y en esto nosotros ahora tenemos, ya se va a promulgar la ley, en tiempo y en forma, la ley de violencia de género. Pero además pensar el poder judicial, qué otros aspectos pueden hacer, porque nos preocupa que el agresor, la impunidad del agresor nos preocupa muchísimo. Bueno, qué se puede hacer respecto de esto. Este sujeto que daña a alguien y que, bueno, está 12 horas preso. Entonces eso es una gran preocupación que compartimos también. Hemos estado trabajando con los jueces, ellos también están preocupados. Y bueno, estamos buscando un proceso y una transformación legal también que pueda retener a estos sujetos o que pueda ser evaluada la reincidencia de una manera distinta que lesiones leves, por ejemplo. Son todas preocupaciones. Que quiero decir, una cosa es lo humano y otra cosa es ir transformando los procesos institucionales que abordan estas cuestiones para que sean tomadas. Entonces los mismos jueces dicen, bueno, yo haría tal cosa, pero legalmente puedo hacer esto otro nada más. Bueno, vuelvo a insistir, estamos en este proceso de transformación, no solamente cultural, sino en un proceso de transformación institucional para que estas situaciones que antes eran como del orden de lo privado sean del orden de lo público, de la salud de la sociedad y las instituciones estén acordes a esta demanda.